La Barra cuenta con un potente sistema de IMAX de Masí que es motor de avance de esta comunidad. Tenemos un sistema que cuenta con una gran variedad de agentes, entre los que se incluyen las unidades de IMAX de Masí empresarial que hacen esa función de dinamizar la relación entre lo que son los centros y las universidades con el mundo empresarial. Me gustaría destacar el esfuerzo que ha realizado este gobierno en inversión en IMAX de Masí, el incremento en presupuesto que tenemos hasta 2022 en este sentido y aprovechando la situación de estar en este foro Transfire, pues intentar mostrar al mundo no esa potencia ni más de más que tenemos en Navarra y establecer relaciones con otros ecosistemas.